¡Hola Sweeties! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Hoy quiero que recreemos este maquillaje Que es un maquillaje con tonitos rositas Para un look de Valentine's Day Pero lo más importante de hoy es que vamos a hablar Mientras me hago el look De cómo conquistar a cualquier persona siendo uno mismo Creo que eso es lo más importante Y espero que se tiren muchísimo de este video Que recreen este look porque siento que está muy bonito Es como suave, a la vez es sweet Pero tiene su coquetería Muy coquete Así que comencemos con este look de hoy Lo primero que voy a hacer es prepararme un poquito la piel Hacerme un pequeño skin care Mientras les cuento el por qué estamos aquí Porque si te vas a arreglar para Valentine's Day Y quieres conquistar a un hombre Conquistarte a ti misma O simplemente sentirte súper fabulosa Y enamorarte primero de ti Llegaste al video correcto Hay un proceso que a mí me ha hecho entender mucho Yo creo que para poder enamorar a alguien más Siempre tienes que empezar con enamorarte a ti misma Y suena hiper mega cliché I know Es demasiado importante porque si tú no estás totalmente tranquila contigo ¿Quién lo va a estar? O sea, si tú no estás totalmente enamorada de ti misma De tu forma de ser De que realmente estás sacando como que tu mejor versión Y estás tranquila contigo Es muy difícil que otra persona sienta esa admiración por ti Para poder tener esta personalidad Digamos que magnética De la que todo el mundo habla Primero hay que trabajar demasiado en uno mismo Mostrar tu autenticidad Cuando estás como comenzando a conocer a alguien Que la gente se quede como que Wow, esa persona Si es segura de sí misma Si es bonita Como que sí confía en ella Cuando uno es honesto con uno mismo Y sabe lo que vale Y sabe que no es perfecto Entiende como su verdadera autenticidad Su forma de ser Sus cosas buenas que la hacen ser divertida Ser diferente Es mucho más fácil encontrarte con otras personas Y hacer click Estoy aplicando en toda la cara Esta base de supra color que la amo Es la base como que me quita literalmente Todas las imperfecciones Trato de llevarla a cuello Y también a orejas Para que no se vea como la máscara No trates de ser alguien que no eres Si tú no eres una persona sumamente extrovertida No tienes que forzarte a ser una persona extrovertida Para gustarle a alguien La mejor referencia es Sé como tú eres como que Con tus amigos de confianza O con tus familias Cuando estás en esos espacios seguros En donde sabes que nadie te va a juzgar Sabes que puedes ser tú misma No trates de fingir algo que no eres Porque eso tarde o temprano Se va a notar Y te vas a ver rígida Y te vas a ver forzada Y la gente se va a dar cuenta Uno sabe, mano Uno sabe Algo que siento que es muy importante Es como dejar de pensar demasiado En las cosas que vas a decir o hacer No tienes que estar pensando demasiado en las cosas Te puedes equivocar Y no vas a hacer nada Y yo creo que es algo chévere Cuando uno se equivoca Y lo reconoce Y dice, sabes, como que no soy perfecto Soy a veces torpe A veces meto la pata A veces me equivoco Digo cosas que no son Pero son parte de tu personalidad Cuando uno empieza a pensar Voy a decir esto No voy a decir aquello No sé qué, la, la, la Y eso de estar controlándote Al mismo tiempo Se vuelve como que demasiado agotador Para ti Entonces lo mejor que uno puede hacer Es relajarse Be yourself Y no pensar todo el tiempo Será que sigo Eso está bien Simplemente Si tú dices las cosas Desde la autenticidad Y de lo que tú eres Y desde la honestidad Vas a conectar Y las conversaciones van a fluir Últimamente me gusta mucho Hacerme las dejadas con sombra Porque creo que las puedo ir moldeando Mucho mejor Pongo y difumino Pongo y difumino Pero para que te queden Como más enmarcadita Te voy a dar un tip Súper chévere Pero primero Que esa ceja quede En su lugar Todo el día Para eso uso Este de Benefit Que es el 24 horas Brown setter Me gusta bastante Para enamorar a cualquier persona Algo mega archi Súper importante Baby Escucha a la persona O sea Hay que estar escuchando Activamente Lo que la persona También tiene para decir Uno no puede estar hablando Como un radio prendido Todo el día Sí Que uno puede dar su opinión Y uno puede contar su día Pero también creo que es importante Escuchar a la otra persona Qué tiene para decir El truco es el siguiente Con una brocha Así planita Empiezas a hacerle así A enmarcar la ceja Con un tono Un poco más claro Del supracolor También De la base Y con la misma base Que utilizaste En el resto de la cara También vas a Delimitar La parte de arriba Delimitar Ah Qué palabra tan sofisticada Ahora vamos a utilizar El corrector Yo utilizo este Color Beats Que es bastante potente Para poder enamorar A cualquier persona Siendo tú misma Volviendo esas cosas Que te hacen únicas Tú fuerte Es decir Si eres buenísima Con los números Si te encanta Hacer deportes extremos O sea Habla de esos intereses Y de esas Cosas que a ti Te hacen diferentes Y que te llenan De pasión De alegría Como que de verdad Que te guste hablar De esas cosas Y aquí también aplica Lo mismo También puedes escuchar Lo que la otra persona Tiene para decir Buscan ahí Como qué puntos Que ustedes tengan En común Cosas que puedan Compartir Ahora vamos a aplicar Polvo suelto Justo en donde pusimos Todo lo que fue Corrector blanco Para sellar Vamos a aplicar Contorno Con este que también Es de Color Beats Para seguir con El siguiente tip El respeto Hacia la otra persona Y a sus valores Creencias Y formas de pensar No tienes que convencer A la otra persona De que algo Que hace está mal En ese momento En el que lo estás conociendo O que lo estás juzgando Te tienes que saber Que no todo el mundo Va a pensar igual que tú En todos los temas Y no está en tu trabajo Hacerlo pensar distinto Sino más bien entenderlo Y que él sienta Que está en un lugar Seguro En donde puede Hablar Y conversar Y dar su opinión Sin sentirse Atacado Empezar a Difuminar Este que puse aquí Es para precisamente Ir levantando un poco La mirada Vamos a sellar Con este polvito Y con cualquier persona Además no tiene que ser Con una persona Que te quieras levantar Que quieras que sea tu novio Sino con cualquier persona O sea que fastidio Uno tener una conversación Con alguien Que siente que en cualquier momento Lo va a juzgar Por pensar Por hacer Por no hacer Mismo que utilizaste Del contorno Y lo vamos a poner En todo El párpado Móvil Voy a acercar un poco Para que puedan ver Mejor Ahora vamos a agarrar Una sombra Un poquito Rosadita Para dar como un efecto Pinky Pinky Esto es un maquillaje Como sencillito Muy romanticón Ahora vamos a agarrar Un color de sombra Que sea como Este rosadito Y lo vamos a mezclar Un poquito con este Que tiene que ser con el dedo Porque con el dedito Queda como mejor Pigmentado Vamos a agarrar Un pincel así Que sea como angular Un marroncito Medio oscurito Para sacar Un tris Rayita Del ojo Desarrolla Tu Confianza En ti Misma Si tú no tienes confianza Tú no estás segura De lo que estás diciendo Tú no trabajas en ti En tu amor propio Si no eres de las personas Que cumple con su palabra Es decir Yo dije que este año Iba a dejar de tomar refresco Y no lo hice Una persona que Empieza a defraudarse De sí misma Y poco a poco Empieza a bajar su nivel De autoestima también Una persona Que trabaja en sí misma Que es segura Que no duda De ella misma Que se proyecta Que tiene sueños Que está clara Donde va Es súper sexy Es súper hot No me vengan a decir que no Es demasiado tractivo Una persona que está clara Pa' dónde va Vamos a poner un poquito De este color En el lagrimal Con la misma brochita Que usted Se colocó Todo el corrector Y la cosa Que todavía seguramente Tiene corrector Vas a limpiar Vamos a agarrar Un poquito de polvo Que sea un tris más blanco Para terminar De iluminar Ese ojo Y que quede fabuloso Vamos a agarrar Unas pestañas postizas Si en tu caso No te gusta Usar pestañas postizas Pues mala No te pongas Voy a agarrar solamente una La voy a picar Y la voy a convertir en dos Esta pestaña Es de más chiquita Y en la mitad más grande Y luego vuelve a chiquita Entonces la pico por la mitad Usa uno un lado Otra el otro Y ya ustedes me entendieron Como pueden ver Me falta la cola De la ceja Y es porque En el mismo Venezuela Decidieron cortarme la ceja Porque mi ceja Los pelitos Crecen muy hacia abajo Y me tomo en la mirada Entonces Me quitaron la mitad De la ceja O sea Yo sí De cejada Es un truco Como de drag queens Que es buenísimo En realidad Y lo que hago Es completarme La otra parte Un poco más arriba El mejor blush De la vida Que compré En el de uno Mientras les digo El siguiente tip Que es Es el sentido del humor Es demasiado importante No tomarte las cosas Tan en serio Tener buen sentido Del humor Que las conversaciones Sean relajadas No tan rígidas Tan forzadas Que no seas tan incómodo Nadie quiere pasar Un momento incómodo En su vida Como pueden ver Me estoy echando también Un poquito de blush Acá arriba Y eso es un tip Que me dio Un maquillador Albert El de mi Venezuela Y me encanta Y como estamos coquettes Queda perfecto Me pego las pestañas Dejo que Sequen un poquito O sea No me las pego de una Vamos a aplicarnos Un poquito de highlighter De iluminador Este de Colorbeats Ya está muriendo Pero todavía queda Hay que sacarle Todo el provecho Aquí justo La separación Del ojo Y el rubor Que pusimos Vamos a poner El iluminador Unos labios Carnosos Y espectaculares Yo por menos Tengo labios Super finitos Y no funciona Yo casi siempre Me aplico El mismo labial Que es este De Balmy Que es espectacular Un poquito de blanco Debajo del ojo Gloss Yo estoy utilizando Este de Maybelline Con dar a que Esos labios Se vean No muy jugosos Por último Que gritaza Con la suciedad Gracias por ver el video Coco El canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video